Gracias a todos por venir y sé que a la gente que vino de lejos fue un esfuerzo para estar acá, pero le agradezco que nos venimos, de onda. Hubo gente de Bahía Blanca, de Veró y de General Villegas. Y hay varios kilómetros para venir a ver el Micarito. Gracias. Gracias a todos, no a todos los que tuvieron. ¡Gobernador! ¡A que un par de borrachos me llevó a ver! ¡Ya la vine! ¡Ya la vine! ¡Lo mejor de todo esto fue el alzado que trajo papito! ¡A que un par de borrachos me llevó! ¡No, acordaste vos! ¡Acordaste vos de Trenasol! ¡Siempre decís que vas a traer un cabenito! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Vamos a los 58! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!